se acompaña muchas veces de la macromaturia muy importante y después con el corredor del tiempo tiene una disminución de su extensibilidad y vemos una vejía mucho más pequeña y fibrosada. Cuando leí esto no paraba de pensar en la paciente de Udmo que vimos todos. Hay otras cistitis que les dejo en oculto como la malacoplaquia o la cistitis de la esquistosomiasis que no son frecuentes pero que tienen algunas ciertas características por si después las quieren mirar. Acá tengo unas imágenes, en este caso teníamos un corte longitudinal de la vejiga donde las flechizas están mostrando un engrosamiento de su pared en relación a la cúpula vesical y era una paciente que había recibido tratamiento quimioterápico la semana anterior a esta ecuonafía. Esta por ejemplo es de un paciente que padece tuberculosis y vemos un engrosamiento de la pared posterior de la vejiga y también de la inferior pero es lo mismo, se dan cuenta, yo no puedo diferenciar si esto es por quimioterapia o por tuberculosis o que siempre necesitamos el contexto del paciente. Sigue en el caso de la cistitis enfisematosa donde en esta tomografía encontramos el aire presente en la pared de la vejiga y también en el interior y en esta radiografía de pie veíamos como alrededor de la vejiga teníamos esta niñita radiolusia que representaba el gas dentro de la pared vesical. Muy característico también el hecho de que son diabéticos y con varias infecciones a repetición. Ahora pasamos a las masas neoneoplásicas que podemos encontrar dentro de la luz vesical. También hay varias, yo les voy a hablar de las tres más representativas o frecuentes pero después fíjense que otras causas nos pueden hacer pensar en que estamos frente a una neoplasia maligna y en realidad no hay que alarmarse tanto hay que tener ciertas cosas en cuenta. La primera es el segundo tumor inflamatorio que se va a producir por una proliferación de células miofiroelásticas y células inflamatorias de causa desconocida no se sabe qué es lo que genera esta reacción pero sí sabemos que es un tumor no neoplásico pero es agresivo o sea puede terminar invadiendo el músculo de trusor y terminar invadiendo órganos intrapélvicos. No está asociado al tabaquismo como así lo está el carcinoma durotilio y sabemos que va a ser una masa exofítica que puede terminar invadiendo o sea que el diagnóstico va a ser histológico nosotros lo vamos a ver por medio de imágenes ya sea tomografía o resonancia tiene clásicamente un realce en anillo pero no le vamos a poder poner el sello del tumor pseudoinflamatorio hasta que no se evalúe por anatomía patológica. Acá les dejo una imagen de resonancia en un T1 con contraste donde se veía esta imagen que era una excrescencia hacia la luz vesical en forma papilar si se quiere. Todos pensamos que eso tiene que ser algo maligno bueno no, fue un pseudotumor inflamatorio. Otra de las lesiones que podemos encontrar endoluminales dependientes de la pared es una endometriosis que como sabemos va a ser la implantación de endometrio en lugares ectópicos más allá de que la vida urinaria no es tan frecuente si la afecta al lugar más frecuente va a ser la vejiga y normalmente se piensa que llega a la pared vesical por dos teorías ninguna está comprobada. Por cirugía o por una menstruación retrógrada que termina causando implantes en la pared vesical que terminan llegando a la profundidad del urotelio o sea desde externo hacia interno y causando protusiones intraluminales. Muy rebuscado, ¿no? Lo característico es que tienen hematuria cíclica estas pacientes, o sea que siempre van en relación a los ciclos menstruales y que suele afectar siempre la cara posterior de la vejiga. Tiene sentido porque es la que está en relación a la cara anterior del útero. Y lo clásico de estas imágenes van a ser que en una resonancia vamos a ver focos hiperintensos tanto en T1 como en T2. Yo acá primero les muestro un estudio contrastado donde vemos una represión anormal por un defecto de represión que dependía de la pared posterior de la vejiga y cuando se le hizo la resonancia se evidenció que tanto en T1 como en T2 dependientes de su pared posterior había un foco hiperintenso y la paciente tenía antecedentes de endometriosis. Y por último las masas nonioplásticas que podemos llegar a encontrarnos dependientes de la pared es el adenoma nefrogénico este sí va a ser un proceso reactivo del urotelio va a ser benigno suele reaccionar por irritación crónica por litiasis por infecciones recurrentes por intervencionismos ureterales que terminen causando afecciones vesicales y sí va a haber una proliferación exofítica de las células cuboides del urotelio causándose masas papilares dentro de la vejiga que también obviamente el diagnóstico va a ser histológico porque no vamos a poder diferenciar cuál es el carcinoma de células transicionales del urotelio y cuál es el adenoma nefrogénico pero en una resección a través de la histoscopía sale que es algo benigno y el tratamiento termina ahí o sea, es todo lo que hay que hacer y no suelen recidivar o sea que bastante favorable y tampoco son premalignos pero por ejemplo si yo les muestro este estudio contrastado veíamos todos estos defectos de represión dentro de lo que sería la vejiga y parecía horrible y resultó ser un adenoma nefrogénico con una dilatación consecuente del urotelio izquierdo y después ya les digo en cultos les dejo otras tantas masas nonoplásicas pero estas son las que me parecen más importantes a tener en cuenta ahora, ¿qué otra patología dijimos que íbamos a nombrar de la pared vesical? los divertículos hoy hablamos sobre los divertículos congénitos ahora les cuento que hay divertículos que también son adquiridos que lo mismo van a ser aginaciones del urotelio a través del detrusor y tienen dos picos de incidencia menores de 10 años o entre 60 y 70 años que son los adquiridos la mayoría son asintomáticos y solamente van a manifestarse cuando hagamos un estudio porque ha habido complicaciones hay dolor hay hematuria hay litiasis a repetición o infecciones a repetición o se sospecha algún tumor y en un estudio los encontramos acá por ejemplo en esta ecografía vemos esta sería la vejiga normal y dependientes de su pared anterior encontramos este cuellito que nos comunica con un segundo reservorio que vendría a ser esta imagen sacular que forma parte de la vejiga en el estudio contrastado vemos lo mismo el cuellito que comunica con la luz vesical lo que tenemos que tener en cuenta cuando le hacemos la ecografía sobre todo es decirle al paciente que haga pis a ver si se vacía por completo y siempre tenemos que ver o medir el cuellito para el informe bien la otra patología que les quería contar es la vejiga neurogénica así que sabemos que es una vejiga urinaria que tiene un problema funcional ya sea por afectación de nervios centrales o periféricos lleva a que la pared vesical o la cúpula vesical está recontradistendida con una hipertrofia de sus paredes y que esto cause la apariencia de un árbol de navidad por el hecho de que la hipertrofia de la pared parecen las ornamentas y la cúpula tan grande dentro de la pelvis o con un tamaño tan importante en altura causa lo que parece ser un arbolito se vería de esta manera esto vendría a ser la hipertrofia de la pared que termina causando la ornamenta y esta es la cúpula vesical que fíjense como está bien intrapélvica ojactin casi que intraabdominal por esta disfunción del músculo de trusor de la vejiga por distintas causas bien hoy les había contado que teníamos problemas en relación a la pared vesical y problemas en relación al contenido endoluminal con que nos podíamos encontrar o cuestiones a tener en cuenta nuevos problemas tenemos ciertas estructuras que ocupan la luz que pueden simularnos una masa neoplástica pero que no lo son como por ejemplo o bueno primero tenemos que saber que vamos a diferenciarlos porque le vamos a pedir al paciente que se movilice y esta masa se va a movilizar lo cual ya me va a dar la pauta que no depende de la pared sino que está libre dentro de la cavidad vesical y suelen estas imágenes suelen estar causadas por litos que nos vamos a dar cuenta porque van a ser imágenes hiperecogénicas con un cono de sombra posterior que suelen estar en la región más de equilibrio de la vejiga y si le pedimos al paciente que se movilice se tienen que mover acá tenemos por ejemplo una radiografía de abdomen donde vemos imágenes litiásicas estaban estas dos en la vejiga pero esta de acá estaba en uretra se las puse porque me llamó mucha atención el caso miren la relación del tamaño de estos litos obviamente no esto es frecuente pero bueno modo anicótico otra de las imágenes que nos pueden hacer pensar en masas tumorales son hilos de sutura en este caso en esta radiografía de abdomen vemos esta imagen radiopaca que correspondía a una cicatriz porque habían tenido que hacerlo en una citotomía y en una ecografía la veríamos de esta manera este es el único caso en el cual no aplica la regla de que si lo movemos tienen que moverse porque dependen de una de las paredes pero bueno vamos a contener con el antecedente quirúrgico y como dijimos hoy los coágulos intravesicales estas imágenes hiperecogénicas que en este caso el paciente estaba en decúbito lateral derecho parecía depender de la pared pero cuando va al decúbito lateral izquierdo apareció en la otra pared o sea que nos dio la pauta que se movía acompañado con la clínica del paciente podemos pensar que eso puede llegar a ser un coágulo y ahora para terminar vamos a hablar de la patología neoplásica de vejiga sabemos que las neoplasias malignas más frecuentes dentro de la vejiga van a ser las epiteliales por supuesto que vamos a tener mesenquimáticas e inclusive de otros estirpes pero la más frecuente y la que voy a tener va a ser la epitelial particularmente el carcinoma uruterial porque representa el 90% de los tumores del tracto urinario como dijimos hoy en relación al ureter muchísimo menos frecuente es el carcinoma de células planas que es muy agresivo y el adenocarcinoma que este suele encontrarse en los remanentes del uraco permeable que les conté se acuerdan los quistes del uraco o el seno del uraco bueno ahí puede generarse una metaplasia de células y formarse el adenocarcinoma y en el caso del carcinoma de células planas suelen tener relación con infecciones urinales a repetición o muchos litos o esa gente que produce muchos litos y causan irritación vesical y que se genera la metaplasia de células planas pero lo que en el 90% de los casos sucede es que sea un carcinoma del mismo urotelio de la vejiga lo que tenemos que tener en cuenta es que suele afectar bueno que es el cáncer del tracto urinario más común que suele afectar siempre primero la vejiga o frecuentemente la vejiga la pelvis renal y el uréter distal que suele afectar a hombres mayores de 65 años como dijimos hoy del carcinoma urateral que el síntoma clásico va a ser la macromaturia por supuesto que al estar en vejiga podemos tener ciertos síntomas irritativos como la urgencia miccional o como la disuria en algunos casos pero lo más frecuente va a ser la macromaturia del paciente que dice que hizo con coágulos y el factor de riesgo como dijimos hoy el tabaquismo a la cabeza cuatro veces más frecuente el carcinoma urotelial en pacientes fumadores que no fumadores también podemos sumarle la exposición a la ciclofofamida o al arsénico por ejemplo del agua potable por eso son mucho más secundarios siempre pensarlo en un tabaquista y este podemos tener distintos tipos puede ser el papilar en un 70% de los casos sécil o nodular y la característica fundamental del carcinoma urotelio es que suele ser multicéntrico hoy les mostré en imágenes que afectaban los ureteres como no estaban solamente en un punto sino que afectaban varias porciones del recorrido ureteral ¿Cómo vamos a estudiar este carcinoma urotelial? Primero el estudio inicial suele ser una ecografía por la macromaturia y lo que vamos a ver van a ser estas excresencias de masas papilares hipoecóicas dentro de la vejiga o un engrosamiento focal de la pared ya va a ser algo más localizado no tan difuso como veíamos quizá en la cística y también si le ponemos flujo con el doctor color esta masa va a pintar en una tomografía vamos a ver estas masas también intraluminales o un engrosamiento de la pared que va a regresar con el contraste pero si la vejiga no está bien reflexionada podemos pasar por alto en algunos casos entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta y en el caso de la resonancia que va a ser el estudio de elección para evaluar el carcinoma urotelial es tan importante o tan útil porque tenemos mucha resolución de contraste entonces la intensidad de ese nivel intermedia que nos da el carcinoma urotelial en relación a la intensidad de señal alta que nos da la grasa en un T1 nos sirve mucho para detectar la infiltración de la pared y en el T2 la hiposeñal del músculo del trusor en relación a la señal intermedia del tumor y la señal alta de la urina también nos permite ver cuán profundo o cuánto ha invadido esta neoplasia y podemos analizarla en su comportamiento en las distintas fases por eso es lo del estudio de elección acá tengo algunos ejemplos esta es una ecografía donde podemos ver una descrescencia que depende de la pared anterior de la vejiga vemos que ocupa gran parte de la luz y más allá de que no tengo una que lo demuestre si le pediéramos al paciente que se movilice siempre dependería de la misma pared en este caso tenemos un urograma excretor donde veíamos la afección tanto a nivel pélvico que es lo que está marcando las flechitas curvas como a nivel vesical esto da la noción de esta característica de multidicentricidad que suele tener el carcinoma de brotelio después por acá tenemos una tomografía que mostraba lo mismo esta excrescencia endoluminal que realza con el contraste esta de acá es una tomografía que muestra el engrosamiento de la pared más focal estos son los que hablábamos hoy que si no está bien reflexionada la vejiga podemos no llegar a ver esto así que hay que tener mucho cuidado con las tomografías y lo que les contaba hoy en relación a la resonancia esta es una resonancia en un T2 donde podíamos ver el contraste que hace la masa que crece hacia la luz vesical con la orina y con el músculo de trusor como vemos que no está invadiendo en este caso en una resonancia en T1 con contraste podemos evidenciar el flujo que tiene esta masa como se prende y bien este flujo central de tipo pediculado o papilar que le llega y en esta de acá vemos como ya el carcinoma está invadiendo porque este es un T1 FATSAT entonces toda esta hiperintensidad correspondía a la invasión tumoral porque es con contraste por eso era la hiperintensidad bien ahora ¿cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente en relación al carcinoma urotelio? va a depender mucho de la invasión es decir hasta dónde esté llegando el tumor si es multicéntrico o no si ha tenido ya historia previa de carcinomas uroteliales porque es un tumor que tiende a residivar y el tamaño tumoral esto va a ser siempre creciente desde el tamaño tumoral hacia la invasión para estadificarlo siempre vamos a utilizar el TNM que es la clásica estadificación evaluando el tumor los ganglios y las metástasis el punto clave del TNM está en el estallote 2 que es el que determina la invasión de la capa muscular les pongo el graficito para que lo vean más fácil acá estaba representado el urotelio la submucosa fíjense los colorcitos este sería el detrusor que lo tenemos por acá y después la adventicia en el caso del estadio T2A y T2B depende si afecta la capa muscular en la mitad anterior o ya si afecta la mitad posterior del detrusor esto era bastante difícil de determinar y es lo que más modifica el pronóstico del paciente ¿por qué? porque a estos estadios más iniciales se les puede hacer un tratamiento receptivo por cistoscopía y no hay necesidad de hacer ni un orificio a nivel de la vejiga ni tampoco hacer una cistectomía completa como es el caso ya del estadio T2A y T2B y la sobrevida cambia mucho y el tratamiento cambia mucho entonces lo más importante siempre en relación al crecimiento es determinar la invasión del músculo de la capa muscular y ver el riesgo que puede llegar o que puede tener de este paciente de tener metástasis y ganglionades locales entonces ¿qué es lo que pasó con esto? con el TNM que nos quedaba medio que a veces no se definía bien en estos últimos 30 años ha habido muchas mejoras en relación a los tratamientos de los cánceres vesicales pero no había aumentado mucho la supervivencia de los pacientes entonces empezaron a plantear que si esto tenía relación con algún tipo de subdiagnóstico que por ahí decían que eran pacientes que no tenían invasión de la capa muscular los trataban como un estadio T1 o un in situ y después la supervivencia no indicaba lo mismo entonces en abril del 2018 la Asociación Europea de Reología crea un sistema para disminuir la variabilidad interobservador con la que nos encontramos entonces por supuesto ¿qué es lo que hacen? Dictaminan el BayRAT con B corta para seguir generando protocolos lo que sabemos es que el BayRAT se basa en la probabilidad que tiene el tumor de haber invadido o no haber invadido la capa muscular del detrusor utiliza razonadores de alto campo siempre hace secuencias en T1 T2 DWI y el DC que es la que tiene contraste y solamente este BayRAT se puede aplicar a pacientes que no hayan recibido tratamiento previo porque acuérdense que es un cardacinoma que suele recibir entonces muchas veces el paciente ya tuvo un tratamiento en este caso no se puede aplicar el BayRAT y necesita una adecuada preparación vesical para realizar el estudio ¿qué es lo que analizan? evalúan la masa en la luz de la vejiga y cómo se comporta en relación a la capa muscular en las distintas secuencias que les fui nombrando entonces ¿qué es lo que se determina? o lo que se determinó se dice que un BayRAT 1 tiene una probabilidad muy alta de no tener una invasión muscular que el BayRAT 2 es probable que no tenga o sea que la invasión muscular es improbable que el BayRAT 3 no se puede descartar ni se puede confirmar es ahí como un ni que el BayRAT 4 es probable que haya una invasión muscular y que el 5 definitivamente tiene una invasión muscular e inclusive va más allá de la pared vesical esto es importante porque determina el tratamiento y la supervivencia o la sobrevida del paciente ¿qué pasa? tiene algunas cuestiones este BayRAT que tenemos que tener en cuenta como potenciales limitaciones por ejemplo el hecho de que se necesitan pruebas adicionales para determinar el estadio tumoral no me puedo quedar solamente con la resonancia magnética además que suele ser un tumor multicéntrico entonces tengo que evaluar si no me está afectando el éteres no me está afectando la pelvis renal como toda resonancia tiene un alto costo un acceso limitado es un estudio muy largo y necesita una preparación importante para que sea un estudio confiable entonces es algo que se está desarrollando pero que se usa en conjunto con el TNM que no es pura exclusivamente el BayRAT ahora era para que lo tengan en cuenta y eso fue todo les dejo los artículos que usé y bueno espero que les haya gustado muy bien Agus excelente muy linda muy linda muy linda muy linda muy bien Agus muy Agus bueno era muy largo y dejé mucho en oculto pero después si lo quieren mirar dale no, estuvo joya estuvo bien el BayRAT sí, el BayRAT fue una generalidad les dejé todo el BayRAT para que se lo quieren leer pero para saber que existe claro ahora cada uno tiene que andar oh, sigo grabando ay, ay, ay acá no 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 Gracias.